que buena fiesta, fiesta, buena siesta aquí en el sillón de mi casa chicos como están yo sé que no he subido hace 3 días un video pero los extrañé mucho lo que pasa es que se acuerdan que les dije que estaba enfermita entonces estuve enfermita y necesitaba sanarme bien bien porque pues no podía subir si es que estaba con muchos moquitos o si estaba con fiebre y eso entonces tenía que mejorarme y gracias a ustedes y a sus comentarios pues me mejoré así que ahora estoy aquí y estamos otra vez aquí viendo los videitos de... me lastimo me bugueo oye mamá mamá, qué pasó Morita, estoy preparando la comida pero mamá hay bastante comida acá sí, pero necesitamos más comida ok, mi mamá tiene mucha hambre vale mamá, tú prepara ok hija, bye, bye no vuelvas tan tarde ok mamá, bye mi mamá siempre preparando comida le gusta mucho cocinar a mi mamá creo que tiene dotes de ser chef, ¿saben? ay, no me veo nada por estas plantitas ah, mira, ahí está Timmy 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 bueno, Timmy no aparece ahí donde... me confundí espérate ay, acá estoy las plantitas me hicieron perderme chicos no sabía dónde estaba no sabía dónde estaba ay Timmy oye, Timmy hola buenas tardes viva Colombia ¿qué pasó? hola buenas tardes hola amorita acabo de... acabo de ir a la linda acabo de ir a la linda no, no, no veía amor me engordaste más Timmy sí sí me engordé mucho más abuelita cosas de la vida abuelita ya, ya, ya ya, ya porque comes siempre siempre, siempre comes es verdad mi papá siempre me da mucha comida porque pero tu papá no te puede dar comida ¿sabes? porque quien le da comida a tu papá es su abuelita siempre porque tu papá es un mantenido es verdad ¿por qué está mantenido? no sale de tu papá ¿sabes? es como que tu papá está ahí sentado y llega su abuelita y le da comida y dice gracias, gracias, gracias y ni siquiera lo lleva ¿sabes? es como viene su abuelita y dice ¿me das el plato? sí abuelita tampoco le hagas los platos que es ese que es mi papá exacto de verdad por eso ninguna mujer lo va a querer qué mal lo es es su mantenido vive en la computadora ¿sabes? tu papá es un tonto es verdad ¿y tu mamá? ¿qué es? mi mamá es súper inteligente súper hermosa les paso el número de whatsapp ahí en la descripción tienen que dejar un like no se crean es mentira a la mil likes y pasamos el número de whatsapp de la mamá de bonita dos mil likes y pasamos el número de whatsapp de papá de Timmy no morita ese número tiene como cuatro años en sus manos más cincuenta y siete nueve ajá espérate ¿qué? déjame ¿qué es el tuyo? no ese no es el mío ¿cómo crees? el mío no es no que sí que sí ese es el tuyo no el mío no es ¿qué te sucede? el tuyo es más cincuenta y dos no ese es de México ¿qué te pasa? más cincuenta y siete tres quince no 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 ¿qué te sucede? ¿por qué me pido? no que no por favor por favor ¿qué te pasa? no estoy dando el número de nadie yo pensé bonita más cincuenta y siete tres quince veintitrés no 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 morita no en serio morita que mi papá tiene como cincuenta y tres no más cincuenta y tres no así más cincuenta y tres más cincuenta y siete tres quince no 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 vean 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 que por acá no se sufre alguien vean vean no dos tres no dos no morita morita rara rara barara Es broma Ya, vámonos Cálmate Es broma Es tres, cuatro, vieras Ah, y si solo he dicho Solo he dicho tres quince de tu papá Que se fuera a adivinar con tres quince Qué tal que sí, morita Que te voy a adivinar en ese universo, en esa galaxia Tentean muchos, hijitos, de verdad Para encontrar eso Mira Mira, Timmy ¿No será tu mamá? Mi mamá no es así ¿Entonces cómo es tu mamá? ¡Coyanme! ¡Perdón! ¡Deme! ¡Perdón! ¡Se refugió! ¡Perdón! ¡Bum, bum! ¡Bum, Timmy, bum! No, si lo haces vamos a volar los dos, ¿sabes? Sí, sí ¡No caí en el agua! ¡Dime! ¡Estoy muerto! ¿Dónde estás? ¡Caí en el agua, maritado! Sí, caí en el agua ¡Caí en el agua! Vale, pues hola, buenas tardes ¿Qué te sucede? Creo que tú volaste más porque te golpeé a ti directamente Yo no volé más ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Hay una persona aquí! ¿Qué está? ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Hola! Se parece a tu papá, ¿sabes? ¡Hola! ¡Segorita! ¿Qué haces aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Oye! 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 ¡Oye tú! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Por favor, Timmy! ¿Qué decías? No, no la dejas hablar, Timmy ¿Puedes calmarte? Es que, ya, perdón Ya, gracias No te burles de las personas, por favor ¡Buenas tardes! ¡Vale! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Niño! ¿Qué te está pasando? ¡Es que cómo quieres que no me burles! ¡Es que! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡No te burles de mí, vale! Porque, o sea, yo, yo hablo así Porque cuando era pequeña Eh, lo que pasa es que ¡Claro! ¡Caerde! Es que yo era pequeña Y no, no, tú escuchabas que tu mamá te decía Que, que se habían comido Eh, el ratón de la lengua Pues, pues, pues pasó eso, ¿sabes? El ratón se me comió la lengua ¿No era un gato? No, no, el ratón, el ratón, el ratón Entonces, pues, el ratón se me comió la lengua Y cuando quedé, pues, me pedí a Madrid Porque, pues, no tenía lengua, ¿sabes? ¡No! Pero, pero creo que la lengua no fue sola Es que, es que son muchas historias, mira Es que eso fue desde la lengua ¡Esa fue una de todas! Exactamente, porque yo, luego, estaba Estaba en mi cuna, ¿vale? O sea, yo tenía mi cuna Pero mi cuna, pues, era de Mi cuna era de afileres De afileres ¿Sí? Sí, sí, sí ¡Oh, de afileres! Sí Te caíes contra él, ya de boca abajo Eh, esa, no De veras, te he ido de un pardú Me caí en a piso Que, como que estaba hecha Y estaba hecha Y era como que Y así, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Que estaba hecha Estaba hecha Entonces, era bien ¡Pum! ¡Ya, pero de esta manera Ya, te traigo un poco De la lengua que te queda Sí, está bien, está bien ¡No! Y pues eso, es de esto Que me pasó Pero no te mudes de mí, por favor ¿Y a dónde quedó la frente? ¿Cuál es la historia de la frente? Mira, la historia de la frente Es siempre, mira Es siempre, ¿vale? Lo que pasa Es que yo estaba caminando Es que yo estaba caminando Es que yo estaba caminando así Súper cajado Ok, sí Está también Estaba caminando Sí, sí Estaba como los pies Y entonces Veo una pared Y no, o sea No vi la pared ¿sabes? No vi la pared Y ahora, pues, ahí ¡Pum! Está bien así ¿Qué te pasa? A mí se va A mí me golpea A ver, tú me golpea A ver, déjate ¡Timi! ¡Para mí me golpeas! ¡Timi! ¡Para mí me golpeas! ¡Para mí me golpeas! Tráela por aquí Ya, ya, ya se fue sola Mira, ya, ya está saliendo Tráela por aquí ¡Tráela por aquí! ¡Está yendo sola! Allá está yendo, mirita Mírala Yo no la veo Ah, mira, ahí está viniendo Oye ¡Venga, venga, 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 venga! Ay, este niño es un tonto Venga, venga, venga La verdad es A ver, ¿puedes calmarte, por favor? Ok, vamos No, venga, por favor Escúchame, pues Entonces, eso fue lo que pasó Pero es que eso no es tu puta Acá en ese momento En este momento Eso no está importando ¡Hola! ¡Yo también! ¡Sí! Eso no importa Lo que pasa, a ver, chicos Mi nombre es Emergida, ¿vale? ¿De dónde quedó la historia del hombre? Emergida Es otra historia Pero esa te la voy a contar Otro momento, ¿vale? Otro momento Ah, vale, sí, por favor Mi nombre es Emergida A ver Emergida Blaise Lo que pasa es que está llegando un millón de Spiderman O sea, Spiderman por aquí Y amenazan con detuir Amenazan con detuir todo esto ¿En serio? Me estás diciendo en serio Y amenazan con detuir todo esto No, 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 podría yo estar creyendo Sí, es que por eso entonces Ok, voy a votar así Espérate, espérate, me dio ganas de bailar ¡Uy, no, mira que eres buena bailarina! Es buena bailarina, me dicen por ahí Mira, qué bonito baila Qué bien la canción ¿Qué? ¡Ay, si mi papá subiera acá! ¿Puedo dejar de bailar, por favor? Sí, bueno, siguenos contándole historia No importa, no importa, escúchame Les voy a contar la historia Ok, ok Vale, es más nada Cosas que hay en el cofre, en el cofre hay Para que ustedes puedan amarse Armar un, un, este, un No sé, un, algo para protegerse Y que dos millones de Spider-Man No, no, no lo latimen, ¿sabes? O sea, que van a venir millones de millones de Spider-Man No, no, no lo puedo creer Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Y eso podría ser mi mamá la verdad es que este niño de aquí es un tonto no le hagas caso yo no te tenemos poco tiempo tenemos poco tiempo y nos van a reactivar entonces tenemos que hacer un un avance tan tan fea sabe por lo menos por lo menos intenta hacerlo bien vale ahorita que eso no eres arquitecto soy mejor que eso a la justa terminó el colegio de hecho le le se le complica un poco le tocó por internet que tanto ya ves con razón está como la vez guapo y bello siempre mi papá es una cosa increíble tonto y no pregúntale a tu tía es muy bonito mi papá es el hombre más guapo del mundo mi tía de hecho va a ser el youtuber más guapo de mike dentro de poco sabías eso que es mi tía a tu mamá tu mamá es que me confundes que toda tu familia tiene muchos rasgos físicos iguales que porque que me confundí porque tu tía es la hermana de tu mamá y pues al ser hermanos pues se parecen entonces confundí que pensé que tomaba y no era tu tía no no entiendo que estás tratando de decir que mi papá va a ser el youtube más guapo de latinoamérica tampoco entiendo lo que estás diciendo lo siento hay interferencia en tu voz con lo que quieras entender de verdad de lo que estás diciendo sabes porque si están diciendo esas cosas que estás diciendo que no estás diciendo y yo no quiero que estés diciendo las cosas que estás diciendo hola morita y el big bang cómo se formó el big bang se formó dependiendo de un pedo o lo que se tiró de ese pedo bonito que no lo sé sabes es como hiciera un pedo y en vez de salir poco salió al laborito de edito con la bonita casco es como un pedo que no lo que estás diciendo y es otra cosa mariposa rosa que rosa mariposa rosa roja 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 el techo que escúchame timmy yo hago esto de una espada de dame una espada tú también tú también tengo una espada y tuve armando las cosas de afuera me parece bien me parece muy justo morita pero crees que no nos vayan a atacar a hacer daño algo no yo no quiero que vengan ahorita así que eso yo hago esto el techo y tuve ahí a poner afuera ayudar este a hacer más este protegida esta cosa que de acá es de acá sí sí marita igual igual tú tú me avisas por el gps cuánto tiempo puede quedar por favorita voy a estar aquí no entendió se nota que no entendió marita qué pasó estoy modificando afuera cosas marita tú tranquila que tú lo hagas tranquila que tú lo hagas tranquila tiene timide sí morita cá Obrigado ¡Morita, Morita, Morita! ¡Andola! ¡Es Peppin, es Peppin, es Peppin! ¡Es Peppin, es Peppin! ¡No, no, no! ¡Es Peppin! ¡Y está muy fuerte! ¡Barras Peppin, Morita! ¡Barras Peppin! ¡Pero, pero, pero! ¡Que sí puedes, que sí puedes! ¿Pero por qué hay dos acá? ¡Morita! ¡Hay dos acá adentro! ¡Ay, Morita, no te imaginas lo que hay afuera! ¡No te imaginas lo que hay afuera! ¡Timmy, cierra! ¡Timmy! ¡Timmy, cierra! ¡Tenías que cerrar la puerta! ¡Morita! ¡Ah, pero sí! ¡Voy a cerrar! ¡Voy a cerrar! ¡Morita! ¡No, ya no puedes cerrar, Timmy! ¡Me matan, Timmy! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Morita! ¡Que tú puedas, que tú puedas! ¡Pues, tita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Timmy! ¡Tenías que cerrar la puerta y encima de cerrar! ¡Estás adentro! ¡No! ¡Tenías que cerrar la puerta, Timmy! ¡Tenías que cerrar la puerta, Timmy! ¡Estoy matándole de fuera, Morita! ¡Ya cerré la puerta! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasó, Morita! ¡Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uno! ¡Uno, ahorita! Los acabaste con... ¡Hala! No lo puedo creer ¡Has acabado casi con todos tú sola! ¡Los he destrozado! ¡Ay, no! ¡Hay más afuera! ¡Hay más afuera! ¡No, no, no! ¡Uno! ¡Uno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Atrás, atrás! ¡Hay más! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Hay millones de ellos! ¡Hay millones de ellos! ¡Hay muchos millones! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pégale ese! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Escúchame! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Timmy! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a casa rápido! ¡Vamos a casa, acá! ¡Vanita! ¡Atrás de casa hay muchos más! ¡Atrás de casa hay muchos más! ¡Vale! ¡Escúchame, Timmy! ¡Escúchame! ¡Ven acá! ¡Tienen que dejar muchos likes, chicos! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Hasta la próxima! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Bye! ¡Te quiero! ¡Tami!